Puerto de la nieve, Puerto de la nieve, Paíso del mar En tu playa, chiquita, una canaria bonita, yo quisiera enamorar Cuando los pescadores salen en sus marquillas, Dejan sus corazones junto a la orilla Junto a la orilla, madre, junto a la orilla Tu corazón tiene mío, tu corazón tiene mío toda la vida Puerto de la nieve, Puerto de la nieve, Paíso del mar En tu playa, chiquita, una canaria bonita, yo quisiera enamorar Al caer de la tarde, regresan las barquillas, Ya vuelven mis amores Hacia la orilla, la luna brilla, madre, la luna brilla Cuando me habla de amores, cuando me habla de amores, Junto a la orilla Puerto de la nieve, Puerto de la nieve, Paíso del mar En tu playa, chiquita, una canaria bonita, yo quisiera enamorar Mi vida, papita, una canaria bonita, yo quisiera enamorar La canaria bonita, yo quisiera enamorar Pero me habla de amores, Junto a la orilla Habla, chiquita, una canaria bonita, la oilla, metre